Y corazón, ¿por qué palpitas? Si tú me olvidas, palpitas por placer o por dolor, palpito por dolor si tú me olvidas, o por placer si es para mí tu amor. Y mi alma, y mi alma desolada, se encuentra triste, triste y desamparada. Una plegaria al cielo elevaría, si el sepulcro fuera tu corazón. Y corazón, dime qué hicieras, si me olvidaras, que el ángel de tu amor, enlutara el altar de mis amores, y al sepulcro llevara mi dolor. Y mi alma, y mi alma solo anhela, que el lazo del amor llegue a estrecharlo, y que unidos juremos ante el cielo, y nunca más volver a separarnos.